Directora de Desarrollo Social, como siempre, gracias por atendernos. Su dirección ahora está trabajando también en conjunto con el proyecto Vale Emprender. ¿En qué instancia se está? Exacto, un proyecto impulsado por la diputada Valentina Dos Santos y continuamos nosotros desde la Dirección de Desarrollo Social realizando todo lo que tiene que ver con este trabajo de llevar el proyecto a lo que son las localidades del interior del departamento. En este momento, si bien continuamos con todos los emprendimientos de la ciudad de Artigas y también de Bella Unión, estamos abocados a dos localidades, las dos más grandes de nuestro interior profundo, que es Baltasar Bruni, que es Tomás Gomenzoro, allí con un número importante de emprendimientos y ya estuvimos avanzando en las visitas, ya comenzamos con las primeras entregas de herramientas y estamos justamente en este mes de septiembre planificando con lo que tiene que ver con la etapa de formación y capacitación específica en gastronomía para esas dos localidades. Principalmente esa área es la que se contempla más en este momento del proyecto, en esa localidad, que es la parte de gastronomía, de venta de alimentos, de producción. Exacto, en realidad el área de gastronomía es el área que mayormente abarca los emprendimientos, pero también tenemos emprendimientos productivos, emprendimientos textiles y en el caso de las localidades, obviamente por deberse un número un poco más pequeño, ya estamos también realizando las visitas de todos. Los técnicos del equipo continúan realizando las visitas de control, por llamarlo de alguna manera, los emprendimientos en la capital departamental. Así es, el seguimiento es una parte fundamental de este proyecto y es lo que justamente permite que este proyecto logre una continuidad y que pueda abarcar, por supuesto, a más emprendedores. ¿Usted piensa en expandir este proyecto en el tiempo? Y ya podemos decir, Valentina en el caso va a poder anunciar dentro de unos meses una segunda etapa del proyecto para aquellos emprendedores que no han podido registrarse en esta primera etapa, pero es algo que sabemos que va a continuar porque el apoyo al trabajo creemos que es la línea firme que vamos a lograr seguir desde Intendencia. Lo más gratificante de las últimas licenciadas, ¿cuándo los emprendedores reconocen el apoyo, el impulso y principalmente mejoran sus ventas o sus productos? Sin dudas, de las diferentes formas que viene interviniendo va el emprender, no solo con el apoyo de herramientas, sino con un montón de aspectos del seguimiento es justamente lo gratificante de poder recibir esa devolución de los emprendedores. Muchas gracias. Hasta luego.